Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al acto de inauguración de esta decimosexta edición de Fruit Attraction. Bienvenidos a la primera feria del mundo en frutas y hortalizas. Seremos la capital del mundo, somos la capital del mundo aquí en Madrid, en IFEMA, en esta feria mundial. De hoy, día 8 hasta el día 10, durante estos tres días. Y quiero en primer lugar felicitar a FEPEX y a IFEMA como padres de esta gran iniciativa, como responsables de Fruit Attraction. Desde la primera edición han contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y me siento muy contento de que toda esta gran feria sea una demostración, por supuesto, de lo que es España, de nuestro carácter de potencia agroalimentaria, no solo europea, sino mundial. La cuarta de la Unión Europea, la séptima del mundo, que se refleja muy bien en el sector de las frutas y hortalizas, donde somos el primer productor de la Unión Europea y también el séptimo del mundo. 27,3 millones de toneladas en volumen y más de 18.000 millones de euros en valor. Y creo que todo eso muestra efectivamente una capacidad, una capacidad de presente, pero que también tiene que ser de futuro. El sector de las frutas y hortalizas son parte de la autonomía estratégica alimentaria de España y de la Unión Europea. Y en esta gran feria, donde se reúnen productores, comercializadores, compradores, representantes institucionales de España, las 17 comunidades autónomas de España y, por supuesto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y muchos países del mundo, es una excelente ocasión para hacer comercio, para intercambiar, pero también para ver lo que hacemos unos y otros y para mejorar lo que estamos haciendo. 2.146 empresas de 56 países están presentes en esta edición de Fruta Traxon. Se esperan más de 100.000 profesionales de 145 países. Tenemos 10 pabellones, 70.000 metros cuadrados. Ya le queda muy poquito a IFEMA para que lo ocupemos todo. Queda este, hemos aumentado un 9%. Atención, porque vamos a completar todos los pabellones de esta gran feria y, evidentemente, tenemos dentro del contenido de la misma cosas muy importantes. La primera, quiero saludar de nuevo por tercer año consecutivo el carácter de comunidad autónoma invitada de Andalucía, que es, sin duda, una parte fundamental de España y donde buena parte de nuestra producción agroalimentaria, en especial de frutas y hortalizas, se lleva a cabo. Quiero también subrayar como un evento de interés en el marco de esta edición de Fruta Traxon el lanzamiento público de la interprofesional del aguacate y del mango. Mi enhorabuena por anticipado. Dentro de un momento tenemos ocasión de encontrarnos, porque efectivamente la constitución de una interprofesional es siempre una excelente noticia para el sector en España. Es un instrumento para conseguir comercializar mejor y también para recibir financiación comunitaria para desarrollar nuestra actividad. Y también quiero subrayar la presencia como países importadores invitados de China y Arabia Saudí, dos países amigos con los cuales mantenemos unas relaciones comerciales muy intensas. Acabo de saludar al ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Danilo Palacios, que me visitó ayer en el ministerio y con el cual mantenemos con su país y con su ministerio una excelente relación. Y también he tenido ocasión de saludar a los embajadores y embajadoras y representantes diplomáticos de los países presentes en la feria. Es una campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es una campaña de alimentos de España, pero creo que es un lema que es ya conocido ya no solo en España, sino en Europa y en muchos países del mundo, España el país más rico del mundo. Y lo decimos no porque lo sintamos, que ya es importante sentirlo, sino también porque hay datos objetivos que lo avalan. 64 figuras de calidad dentro del mundo de las frutas y hortalizas, 6 más que están en trámite, espero que la Comisión Europea pueda aprobarlas pronto. 502 organizaciones de productores, es el instrumento más importante para poner en el mercado y valorizar nuestra producción de frutos y hortalizas. Quiero anunciar que en el nuevo plan estratégico de la PAC de España, este año, esas 502 organizaciones de productores van a recibir una cifra récord de subvención comunitaria necesaria para su actividad, exactamente 350 millones de euros. Creo que todo ello nos puede servir, no solo para mantener lo que somos, sino para continuar creciendo, aumentando nuestra sostenibilidad, aumentando la integración del sector, que tan importante es para la valorización y para el incremento de precios para nuestros agricultores, que son en definitiva los productores primarios y los que hacen posible esta maravilla. También para el incremento de la innovación, este mundo gira y tenemos que estar continuamente girando con él desde el punto de vista de la utilización de las nuevas tecnologías y también de la aplicación de las mejoras en materia genética que se producen hoy, gracias a la innovación, gracias a la investigación, a la innovación y a la aplicación de la misma. Por eso, la parte relativa a Innovatec Fruit es para mí una parte fundamental también de este Fruit Attraction y quiero en ese contexto poner en valor el papel de ese hub que hemos creado el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es la Vega Innova, una acción entre mapa y telefónica, que efectivamente creo que es un gran instrumento para que todas las empresas, sobre todo startups de este sector, empresas jóvenes, puedan instalarse y ser apoyadas en esa tarea de inicio. Y también el Centro de Competencias para la Formación Digital Alimentaria, que es muy importante, es una acción conjunta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la Universidad Politécnica de Madrid y con la Universidad de Córdoba, de las que me siento muy orgulloso. Y hablando de innovación, es una última innovación muy importante, muy importante para el sector de las frutas y hortalizas, la innovación en la gestión de nuestras fronteras, en la gestión del control de nuestras aduanas desde el punto de vista comercial. Gracias a un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado mes de julio, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación centraliza todo lo que se refiere a las importaciones y exportaciones agroalimentarias. Y de esa forma, pretendemos darle un mejor servicio al sector para facilitar las exportaciones y, evidentemente, como siempre, un gran rigor en todo lo que se refiere a los productos que entran no solo a España, sino a la Unión Europea. Y para concluir, simplemente, una observación dentro de ese gran debate que tenemos en estos momentos, que iniciamos y lanzamos en el pasado mes de julio sobre la estrategia alimentaria de España. España no solo es una potencia en el mundo, sino también en la Unión Europea. Ahora se inicia una nueva legislatura dentro de la Unión Europea con la formación de la nueva comisión después de las elecciones europeas del pasado mes de junio. Y por eso España tiene no solo que estar presente, sino que alzar su voz y presentar los proyectos de futuro que creemos son necesarios para el sector primario y para el conjunto de la industria agroalimentaria y también de la cadena alimentaria como tal. Por eso, nuestra pretensión es que dentro de ese diálogo que ha lanzado la presidenta de la Comisión Europea y dentro de esa propuesta de los primeros 100 días del momento en que todo se posiciona la nueva comisión, también esté presente la huella de España a través de esa estrategia nacional que nos debe suponer, por decirlo en pocas palabras, continuar produciendo alimentos para conseguir la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos, de quienes nos visitan, de los países que nos compran nuestros alimentos y bebidas. También, evidentemente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, cómo conseguir que se produzcan más productos y al mismo tiempo podamos hacerlo manteniendo el medio natural y preservando la tierra, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje. También desde un punto de vista de la salud humana, incrementando esa aportación y sobre todo, sobre todo, y lo quiero subrayar, con ese nivel forminado de calidad que los productos de España, las frutas y hortalizas de España han alcanzado y que son una auténtica referencia mundial. Por ello, me siento muy contento, muy satisfecho como miembro del Gobierno de España, como Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de participar en este acto de inauguración de esta decimosexta edición de Fruta Attraction. Espero que, como las anteriores, incluso mucho más, sea un gran éxito y este gran encuentro del sector nos va a permitir continuar trabajando juntos por la seguridad alimentaria de España, de la Unión Europea y del conjunto del planeta. Hacer bien las cosas significa colaborar para el futuro y esa es la tarea que todos nuestros agricultores, que todos nuestros productores, que todas las organizaciones aquí representadas en esta feria, que todos los países también que nos visitan llevan a cabo y de la cual, como Ministro, me siento muy orgulloso. Muy feliz celebración, que sea un éxito, especialmente para FEPEX y para IFEMA y para todos los que participan en esta feria. Muchas gracias. Sí, Ministro. Hola, buenas tardes. José Luis Martín de Castilla de La Mancha Televisión. No sé, la pregunta es si ve receptiva la nueva Comisión Europea para recuperar las negociaciones de las cláusulas suelo que también está reclamando con fuerza el sector de las frutas y hortalizas. Muchas gracias. Sí, se refiere a las cláusulas de espejo. Pues, sinceramente, sí. Yo creo que tenemos en esta legislatura una gran oportunidad. y yo creo que es una gran oportunidad perfectamente compatible con las reglas comerciales vigentes a nivel internacional de la OMC. Tendremos sin duda que sustituir el debate. En primer lugar, tendremos que conseguir una mayoría en el seno de la Unión Europea. Hay una mayoría del Parlamento Europeo, pero aún no hay una mayoría en el seno del Consejo. pero creo que en esta legislatura el concepto mismo de las cláusulas espejo puede avanzar sobre todo aplicado a las regulaciones, a los reglamentos y directivas que vayamos aprobando en temas que tienen mucho interés para nuestro sector primario. Lo he dicho siempre y lo repetiré. Fui el primer ministro de Agricultura que lo evocó en Bruselas. Ayer mismo con la nueva ministra francesa mantuve una videoconferencia de trabajo y hablamos del tema. de cómo impulsar estas cláusulas de espejo que son simple y llanamente decir que nuestros productores y los productores de países terceros deben competir en igualdad de condiciones. Así de sencillo el uso de un producto prohibido en la Unión Europea no debe ser autorizado para los productos que importamos de países terceros. Así de claro y me parece evidente por eso soy optimista. Espero que en esta legislatura comunitaria consigamos que efectivamente la Unión Europea haga suyo el concepto de cláusulas de espejo en los intercambios comerciales. Somos una potencia agroalimentaria también como Unión Europea. Somos la primer comprador y el primer vendedor del mundo en materia agroalimentaria. Razón de más para que las normas también aparezcan con la huella de la Unión Europea. Hola, ministro. Buenos días. Marina Hernández de Europa Press Televisión. No le oigo. ¿Hola? Sí, ahora sí. Marina Hernández de Europa Press Televisión. Me gustaría preguntarle por esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anula las relaciones comerciales entre Marruecos y la Unión Europea. No sé muy bien cómo valora esta sentencia, cómo cree que va a afectar esta sentencia a España y cómo están las cosas con Marruecos ahora. Muchas gracias. Bueno, en lo que se refiere a las sentencias hechas públicas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado viernes, tanto en materia de pesca como en materia de agricultura, mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores, ya lo ha indicado públicamente, la posición del Gobierno de España es, en primer lugar, de respeto, evidentemente, a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Estamos analizando, no solo nosotros, sino también los servicios jurídicos de la Comisión Europea y del Consejo, cuál es el alcance de esas sentencias desde el punto de vista práctico. Como usted sabe, en lo que se refiere al protocolo pesquero había vencido ya hace un año, con lo cual no había actividad pesquera en aquellas aguas en este momento. En el caso del acuerdo agrícola, está vigente si de memoria es correcta aún 12 meses y, por tanto, este tiempo habrá que examinar esta situación. Pero, por encima de todo ello, lo dije antes de la sentencia y lo repito hoy. Las relaciones entre Marruecos y España, entre Marruecos y la Unión Europea, van mucho más allá en intensidad y en profundidad de relación de, evidentemente, este tema concreto que se ha planteado. Es un tema importante y vamos a analizar tanto a nivel nacional como, sobre todo, comunitario de la Unión Europea cuáles son las vías de colaboración y de futuro en relación con el contenido de las sentencias. Pero, sobre todo, quiero transmitir un mensaje de seguridad y de tranquilidad para los europeos, pero también para nuestros amigos barroquíes, en el sentido de que nuestras relaciones van a continuar siendo relaciones positivas y estables de cara al futuro. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias.